Se ha decaído mi mirada, juro que ya no siento nada Estoy cansado de llorar junto a la almohada Me duelen muchas cosas, pero más me duele escuchar a mi familia Decir que no sirvo pa' nada Yo vivo en donde estás, por lo que ya no aguanto más Trato de avanzar, pero es que no me da Y quizás tú no regresarás Y yo ya me siento cansado de ocultar el dolor Trajo un antifaz Y me lamento, siento que he perdido bastante tiempo Ustedes me ven vivo, pero yo estoy muerto por dentro Y a veces me preguntan cómo estás Y diría que me siento mal, pero es que a veces no sé ni cómo me siento Y no encuentro una salida, siento que ya voy en caída Y no veo nada que sane esta herida Cada vez más solo, más vacío Y cada vez encontrándole más sentido a este engaño llamado vida No entiendo las razones, del por qué siento estos dolores Y ya no quiero que esto empeore Yo quiero que esto mejore Y es increíble saber que a temprana edad ya estoy jodido por amores Quiero ponerle un punto aparte Y es que yo no me encuentro Por más que en las noches yo salga a buscarme Por mí te llevaría hasta Marti, baby Yo te amo, pero aunque te ame No puedo obligarte a amarme No conocí a mi viejo Y aunque de eso no me quejo Me duele verme destruido al espejo Me decepciona mi reflejo Y a pesar de que los doy No entiendo por qué yo no aplico mis consejos No aguanto mis problemas Esto la neurona me quema Y sin manual no puedo con este sistema Esto ya no me da ni pena Todo esto me da igual Porque a mí la música es lo único que me llena Yo no puedo más ¿Por qué? Porque siento que si sigo así me voy a estancar Tengo mucho miedo de lo que me pueda llegar a pasar La gente piensa que soy feliz Y no saben que con una falsa sonrisa Tampo una gran cicatriz Mi vida se puso gris Solo sueño con arreglar todo esto de raíz Tengo un nube en la garganta en este preciso momento Ahora nada está bien y la tristeza va en aumento Quisiera devolver aquellos tiempos donde todo era normal Ahora mismo tengo un vacío aquí adentro Que no se llena con vicios ni personas Yo no soy mala persona Y no entiendo por qué todo me abandona La vida es de altas y bajas Y en las bajas Es donde uno reflexiona Se da cuenta quién es quién Mi batería en sentimientos Ya no está cargada del cien La real que no me siento nada bien Yo nací pa' ser un líder Y me siento un rehén Y ya ni salgo de mi casa Siento que todo me aburre Y ni yo mismo entiendo qué es lo que me pasa Tengo un cuento sin final ¿Por qué no desenlaza? La soledad es la única amiga que me abraza Esa nunca me reemplaza Estoy persiguiendo un sueño Y me duelen las palabras negativas Como cuando dicen Mira ahí va el vago Y no saben lo que lucho Y la mierda que me trago Trato de hacer bien las cosas Pero siempre hay un error Por el cual es que la cago Solo saben mal hablar Y critican todas las cosas que yo hago En verdad me estoy muriendo Yo no le hago daño a nadie Entonces eso no lo entiendo Nadie sabe lo de nadie Nadie sabe cómo me paso sufriendo Juro estoy enloqueciendo Cada día decayendo Y solo suelo desahogarme Narrando en todas mis rimas Todo lo que estoy viviendo No saben que estoy sufriendo No saben lo que estoy sintiendo Ahora ni yo mismo me entiendo No entienden que solo la tristeza A mi me anda por su vida Se ha dejado en mi mirada Juro que ya no siento nada Estoy cansado de llorar junto a la almohada Me duelen muchas cosas Pero más me duele escuchar a mi familia Decir que no sirvo pa' nada Dios mío en donde estás Juro que ya no aguanto más Trato de avanzar Pero es que no me da Y quizás tú no regresarás Y yo ya me siento cansado Y ocultar el dolor trajo un antifaz Oye, dice Este es Robert Ines Dro-sa Sentimiento Dile, Ospina Records Caos, reproducer Ja Las verdaderas rimas de un corazón roto Diga Sin bajarle cambio Dímela, eh Indica Paul Los elegidos Sí Los elegidos Dile Dile He Dile Dile Dos elegidos Gracias.